Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. No hay otro lugar, no hay otro momento mejor para el encuentro con Dios, con el hombre, como en el silencio, apartados de toda distracción, en donde el alma está dispuesta y atenta a su llamado. Somos los fieles de Cristo, Cristi Fideles, quienes oramos de madrugada solo para agradar a Dios. Este es el programa Cristi Fideles. Comenzamos. Señor, aquí tienes todo lo que tengo. Aquí tienes todo lo que soy. Conviértelo tú en consolación para mis hermanos. Para ti, para ti, para ti toda mi música, Señor. Para ti toda mi música, para ti toda mi música. Para ti, para ti, para ti toda mi música, Señor. Para ti toda mi música, para ti toda mi música. Quiero cantar. Quiero cantar con la misura, la bondad y la justicia. Quiero tener conciencia recta dentro de mí. Quiero fijar. Quiero fijarme en lo que es digno, quiero mirar con ojos limpios. Para ti, para ti, para ti, para ti toda mi música, Señor. Quiero cantar. Para ti toda mi música, Señor. Para ti toda mi música, Señor. Solo de ti, solo para ti, solo por ti Señor Quiero cantar con la humildad, con la belleza y la verdad Quiero dar vida con el canto a los demás Quiero hablar al corazón, consolar con mi voz Para ti, para ti, para ti toda mi música Señor Para ti toda mi música, para ti toda mi música Para ti, para ti, para ti toda mi música Señor Solo de ti, solo para ti, solo por ti Señor Para ti, para ti toda mi música Señor Para ti toda mi música, para ti toda mi música 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 Compartimos sus hermanos de Comunidad de Alianza Nueva Expresión Y pues mi nombre es René Roldán y me acompaña mi esposa Muy buenas noches, días, ese calorcito Es de madrugada Sí, ahorita ese calorcito se antoja estar despierto, ¿verdad? Así que a despertar, ¿verdad? Que se antoja, no se puede dormir Algo fresquecito, ¿verdad? Aprovechar que está ahorita, ahora sí que para amanecer bien a gusto, ¿verdad? Bien Sean bienvenidos todos, ¿verdad? Este programa, su programa, espero que sea el consentido, ¿verdad? Que les guste estar escuchándonos y que nos acompañen, ¿verdad? A hacer esta pequeña reflexión, ¿verdad? En este día tan bonito, ¿verdad? Este día tan hermoso que nos regala el Señor Mi nombre es Magdalena de Roldán Días calurosos, ¿no? Días calurosos, en la noche un poquito frescos A veces con un poquito de viento Así amanece rico Amanece con brumita y señal de que nos va a venir el calorcito Y pues está muy sabroso, pues estamos en verano Y pues vamos a disfrutarlo Y agradecerle a Dios que podemos todavía gozar de sus bendiciones Y pues los invitamos a que estén con nosotros Y pues se mantengan despiertos En la noche es difícil, es difícil mantenerse Pero ya uno se acostumbra Ustedes que trabajan, ustedes que laboran Ustedes que andan detrás del volante, la fábrica, la oficina Desempeñando su trabajo de noche Pues echarle ganas y pues no se nos duerman Por ahí acerca un lápiz, una pluma Y pues para que tomen nota de los avisos O X cosas que nosotros O tengan dudas ustedes Para que anoten teléfono y esas cosas Y pues vamos a compartirles Y vamos a compartirles el evangelio De este sábado 23 Y pues nos lo va a compartir mi esposa Adelante El evangelio según San Mateo es 13 Capítulo 13 versículos de 24 al 30 Dicen aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola A la marcha de hombre El reino de los cielos se parece a un hombre Que sembró una buena semilla en su campo Pero mientras los trabajadores dormían Llegó un enemigo del dueño Sembró cizaña entre el trigo y se marchó Cuando crecieron las plantas Y se empezaban a formar la Se empezaba a formar la espiga Apareció también la cizaña Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo Señor ¿Qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió De seguro lo hizo un enemigo mío Ellos le dijeron ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó No No sea que al arrancar la cizaña Arranquen también el trigo Dejen que crezcan juntos Hasta el tiempo de la cosecha Y cuando llegue la cosecha Diré a los cegadores Arranquen primero la cizaña Y átenla en gavillas para quemarla Y luego almacenen el trigo en mi granero Palabra del Señor Gloria a ti Señor Bueno Pues aquí como nos dice en el Evangelio Vamos a tratar el tema pues este De este sábado La cizaña El trigo y la cizaña Y como ya lo dice aquí en el Evangelio Sembró Sembró el hombre este Buena semilla Y pues nosotros Entendemos La buena semilla Pues de tomadas en la tierra Crece mucha variedad De este De De ramitas silvestres Plantas silvestres Crece zacate Crece Espinas Crecen De repente así Plantitas bonitas Y no precisamente La semilla que sembró Que siembra El agricultor Aquí aquí no lo No lo presenta De una manera Por la cuestión De nosotros No Nosotros Cuando Nacemos Nacemos Todos Igual No nacemos malos Convivimos Y creemos Bueno crecemos No Y ya en el transcurso Del tiempo Uno comienza a agarrar Inclinaciones Este Cosas que Que no son buenas Que no son de Dios Porque nadie nace malo Nadie nace malo Nadie viene al mundo Con Con problemas De actitud Si Muchas veces Nosotros entendemos Que Nosotros En nuestra persona Adquirimos Una cierta Rasgo O Carácter De nuestros padres Por nuestros genes Y esas cosas Pero no nacemos malos No somos malos Realmente Nosotros Cuando estamos dentro Del seno De nuestra madre Sentimos 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 Las emociones Buenas Y malas De nuestra madre Ella nos las transmite En su persona Y nosotros dentro Vamos sintiendo No vemos Pero sentimos ¿Por qué lo digo? Porque Miren cuando Nuestros hijos Cuando están formándose Dentro de su madre Este Ellos acostumbran Al Al afecto Que hace uno Que tiene uno Con la Con la señora Con la mamá Si son pleitos El niño Retiene Esas emociones Si escucha gritos Si Siente miedo La señora La mamá El niño Siente miedo Sobresaltos Corajes Esas cosas El niño La siente Pero el niño No es malo El niño Después Posiblemente Se asuste Ella cuando nace Se asuste Y algunas cosas La van a hacer Sentir mal Pero no es porque El niño Nació malo Malo Nosotros Tenemos que encargar De ir Este Cultivando Este niño Demostrándole Afecto Amor Cuidado Atención Y cariño Pues Que vaya sintiendo El amor No el que No el que Él experimentó Cuando estaba En su formación Nosotros venimos Al mundo Y dice aquí La palabra Que sembró Sembilla buena Y de repente Pues cuando comienza A brotar Comienzan a ver Que salen Ramitas Que no son Las que Corresponden A la semilla Que se sembró Entonces ellos Le dicen Al patrón O al dueño De la siembra ¿Quieres que cortemos? No, no, no Dejenla crecer Y de la misma manera Yo, fíjense Que hace poco Sembré unas semillas De chile De varios chiles Tipos de chile Pero ya mire Que comenzó a salir Este Plantitas No precisamente De la semillita De los chiles Pero yo tengo Que dejar crecerla Poquito Porque No voy a hacer Que me equivoque Y corte Las plantitas De chilito Entonces La plantita silvestre La plantita Esta Así Corrientita De esa que Llena los campos Muy pronto Cuando comienza A llover Con un poco De agua Que ya agarra El terreno La tierra Comienza a brotar Pero pronto 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 En días Ya salen Las plantitas Brotan bien pronto Y no tanto Las que vienen En semilla Las que tienen Su semilla Para X fruto O X hortaliza O lo que sea Entonces Ahí yo no puedo cortar Y de la misma manera Él les recomienda No, no No, no Diciéndoles Pues deténgase un poquito No se aceleren Vamos a dejar Que crezcan Y ya cuando Miren O ya cuando Venga la cosecha Que es el tiempo Para recoger El fruto O el producto Que sembraron El producto De la siembra Este Ya lo separan Y así de la misma manera Yo lo voy a hacer Pero no lo voy a cortar No me voy a desesperar Porque debe ya haber La planta Y eso no Hasta cuando esté madurita Ya cuando esté bien Ya digo Esta planta Es la semilla Que yo sembré Y la que no El zagatito Y las plantitas Estas silvestres Esas pues las tengo que deshacer Las tengo que sacar Aquí en la explicación Habla Habla Acerca De cómo Dice Una de las parábolas De nuestro Señor Jesucristo Trata un asunto Siempre actual El de la convivencia De los buenos Y de los malos Representados por el trigo Y la cizaña Respectivamente Esta Esto narra la parábola Un capicino Sembró buen grano En su terreno Pero tenía un enemigo Y este Escondido en la oscuridad De la noche Sembró cizaña En medio de este trigo Creció el buen grano Y apareció también La cizaña Los corraladeros Fueron a decírselo A su amo Y le propusieron cortar Cuanto antes la cizaña Pero el dueño del campo Les indicó Que Que Mejor Dejaran así Las cosas Y esperaran hasta El día de la cosecha Solo entonces Separarían el trigo De la cizaña Y echarían Esta al fuego O sea La cizaña Y nosotros Pues vemos Ahorita en la actualidad Que hay mucha gente Con sentimientos malos Hay muchas cosas Hay mucha gente Hay mucha gente Que tiene maldad Pues Y lo demuestra Que meten cizaña Hay venenosones Envidiosos Así Hay gente Nosotros Casi todos Conocemos Gente Y no lo vamos A criticar No, no, no No somos nadie Para buscarlos Pero si hay gente Malvadilla Pero como hace daño ¿Verdad? Hace mucho daño A la gente buena Con más razón Hay mucha gente Entonces ya llega El grado Que la otra persona Pues ya empieza A dudar ¿Verdad? De la persona buena Empieza a dudar De tanto Que la otra persona Le está metiendo Así Sus Cizaña Palabrita A mí me pasó Una vez En el trabajo En un trabajo Que estaba Yo nunca Ni conocía Al muchacho Un muchacho Mucho más joven Que yo Y así Bien calotillo Y bien toda la cosa Y me atacaba Me atacaba Verbalmente Yo le caía mal Simplemente le caía mal No sé porque Si era mi puesto O porque estaba Encargado O porque él Se creía superior No sé Yo todo el tiempo Tranquilo Sereno Sin presunción Pero no sé por qué Si a lo mejor Tenía una aspiración A mi puesto A mi lugar Pero pues él Trabajaba en otra área Muy diferente Y así cuando yo pasaba Y a mí me Si me molestaba Yo no le respondía Ni le contestaba nada Pero yo notaba Que él Trataba de verbalmente Atacarme Así como De manera Verbal A quererme Provocar La provocación Pero yo nunca le dije nada Nunca le hice nada Es más Ni le dirigía la palabra Y desde pronto Pues cuando comenzó A trabajar No sé qué habrá sabido No sé qué habrá mirado No sé cuál era la idea De esta persona Y duró poco trabajando Yo no le eché tierra Yo no dije nada Nada Simplemente nada más Lo dejé pasar Pero Pero de una manera Pues Inteligente Pues no responder La agresión O la violencia O el ataque De la misma manera ¿Por qué? Pues no No es porque No se rebaje uno Simplemente nomás Pues evitar eso Simplemente Usar un poquito De sabiduría Y prudencia Para evitar Cosas que vayan a crecer O provocar Un daño mayor Y es de la manera Y yo no digo Que haya sido malo Simplemente a lo mejor Estaba mal influenciado O hay gente Que a veces No choca Con otras personas ¿Por qué? Pues no sé Pero así O sea Ya de cuando Te comienzan a agredir Cuando te comienzan a atacar Cuando comienzan a volar A echarte el carro Como dicen ¿No? Pues así como que no O que te echan el caballo Como dice uno De echarte bronca Pues por la nada Pues no tiene caso Dices tú Pues no tiene caso Pues está loco Está mal Algo pasa Pero es que muchas de las veces No es que sea mal A la persona Bien sabe Que pase por sus mentes Que tanto Hayan sufrido Que tan mal estén Que hacen las cosas Muchas veces No es que sea mal A la persona Sino que su vida Ha sido muy complicada ¿Verdad? A veces por falta de amor Falta de atención Falta de padres O sea No sabemos A veces si Miramos a una persona Y la juzgamos ¿Verdad? Siempre nos vamos directo A juzgarla Entonces Pero no sabemos Si realmente Nos ponemos a analizar A pensar No sabemos Que hay Atrás de esa persona Que ha sufrido Que ha pasado ¿Por qué reacciona Tan agresiva O contesta Con palabras fuertes Y eso Entonces no sabemos La vida Que ha pasado Desde su niñez ¿Verdad? Sí, tiene una afectación Porque eso viene Desde su niñez Entonces no sabemos Qué problema X cosa Y siempre Pues desgraciadamente Le juzgamos así Nomás ¿Verdad? Pero si nos ponemos A analizar Entonces Este Pues no Las personas A veces Este Pues traen Arrastrando ¿Verdad? Muchas culpas Y muchas Ah es que no han conocido No han ido a una misa De sanación Por eso Bueno sí Para todos Nos llega nuestro momento Y claro Pues si uno es tranquilo Uno mantiene Y trata de mantener La paz Y vivir la paz Pues Va a tener paz Y hablando De eso De sanación ¿Verdad? Vamos a hacer Una invitación Súper Bueno pues aquí Tenemos El avivamiento 2016 Que va a Llevar a cabo La comunidad Católica De Alianza Nueva Expresión A la comunidad A la que pertenecemos Va a ser el domingo 28 de agosto A las 2 pm En el salón social SNTE En la vía rápida Poniente En la 20 de noviembre Y va a estar Va a acompañarnos En esta tarde De alabanza Y de adoración Y de sanación Omar Maitorena John Carlo De Nueva York El padre Miguel Ángel 684 75 63 Tenemos Tenemos Que es la cooperación De 150 pesos Los boletos Van a ser De 150 Estamos haciendo Esta gran invitación ¿Verdad? Para que se acerquen Que pues va a ser De verdad Una bendición Una bendición ¿Verdad? Y donde nuestro señor Va a derramarse Como siempre ¿Verdad? Como siempre lo hace Acerquémonos Sí exactamente Vivamos este Revivamiento Que es un Revivamiento En el espíritu Pues aquí tenemos También unos teléfonos Aquí en Oxxo Banamex Para que usted Aporte sus ayudas Bueno Se nos está terminando El tiempo En este Pausa Y pues les invitamos A que nos acompañen A que estén con nosotros Y en un momentito Más les vamos a dar Este Unos datos Si usted puede llamar Aquí el teléfono 608-3652 En Radio Coinonía Y por internet Al www.tjcatolico.com Este es el Su programa Cristi Fidelis Laisi Le repito El teléfono Aquí en cabina Es el 608-3652 Para dudas Para Información Acerca de este retiro Digo De este Avivamiento Que se va a llevar a cabo Y no se duerma No se nos duerma No se nos duerma Relájese Y pues en unos segunditos Vamos a estar nuevamente Con ustedes Acompañándolos Para hacer un poquito Amén a esta noche En un momentito Regresamos Después de una pausa Tengo sed Dame esa agua Tengo sed Dios mío Tengo sed Tengo sed Tengo sed De ti Mi alma está sedienta De ti Tengo ansia De ti Cuando Vene Tu rostro Tengo Sé de ti Tengo sed Tengo sed De ti Tengo sed De ti ¿Por qué vivo con tristeza? ¿Por qué no hay alegría en mí? ¿Por qué no hay alegría en mí? ¿Por qué no hay alegría en mí? ¿Dónde estás, Señor? Yo tengo sed De ti? ¿Por qué no hay alegría en mí? ¿Por qué no hay alegría en mí? Solo de ti Solo de ti ¿Por qué no hay alegría en mí? Todo el día me preguntan Solo tengo sed Solo tengo sed De ti Solo tengo sed De ti Tú eres mi Dios Y mi salvación Solo tú Solo tú Mi ilusimi Ver te Solo tú Solo tengo Siete Tengo Siete Tengo Tengo Sé De ti Solo tengo Tengo De ti Tu luz y tu verdad Vendrán sobre mí Y podré llegar A ti Solo Tengo Sé Sé de ti, solo tengo sed de ti, tú eres mi Dios, tengo sed de ti, de ti, solo de ti. Solo tengo sed de ti, solo de ti, solo de ti. La salvación de muchos depende de la oración de pocos. Pío 12. Vamos a un corte y regresamos a Cristi Fidelis. Se toma aquel que llamar, se le abrirá. Encontrarás. Llama y se te abrirá. Para mí la oración es un impulso de corazón, una sencilla mirada al cielo, un grito de agradecimiento y de amor, en las penas como en las alegrías. Teresita de Lisieux, regresamos. Se le abrirá, encontrarás. Manifiesta tu santidad a mí, tómame de entre lo que me dispersé, cogeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Mi tierra se abrirá, tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. Mi pasto abundante medicina será, para todo el que coma de mí, yo seré la tierra que emana leche y miel. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Me darás unas entrañas nuevas, mis rocas ya no harán daño a nadie, solo acariciarás. Dime tu espíritu, Señor, y haz que se encariñe conmigo, que quieras ser morada en mí, que así tenga sabor a ti. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Y pues me quedé aquí en este aviso, fíjense que ya ve que este programa, este estación, pues es un medio de evangelización y pues es una forma de llegar a los lugares, pues en sus hogares. Cuando ustedes prenden su radio en el 800 AM, pues ahí va usted a escuchar los temas que se dan y pues en esta noche, a las 2 de la mañana, pues si usted está despierto, pues puede acompañarnos. Y pues tiene un costo el mantener la programación y las instalaciones y pues se necesita y se requiere de un grano de arena de cada uno, de tocar esos corazones generosos y pues de pesito en pesito se van haciendo las cosas, ¿no? Y pues mire, le vamos a dar aquí unos números de teléfono. En Oxxo Banamex tenemos el número que es 4766-8102-2088-1291. Y también tenemos el número 4766-8404-2193-6191. Del otro lado de la frontera, en el Banco de América, unos minutos de oración en su hogar. El número de cuenta es el 3253-788-8447. Recuerde, estamos en su programa, Cristi Fidelis Laisi, en su radio, Coenonia 800 AM. Y pues aquí estamos nuevamente con ustedes. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Y pues hablando, hablando y reflexionando sobre lo que nos habla el Evangelio, lo que nos dice la Palabra de Dios en este Evangelio, pues aquí vamos a ver la parte, pues parte importante, ¿no? Para reflexionar, para meditar. Dice la parábola. La parábola tiene un significado muy claro. Buenos y malos forman parte de una misma sociedad, viven en una misma ciudad, están en un mismo pueblo y forman parte de un mismo grupo, pero solo hasta el final, es decir, con la muerte de cada individuo o en el juicio universal, se premiará a los buenos, mientras que los malvados serán condenados. Fíjese que, pues hablábamos sobre el comportamiento, pero también no digamos que sean los malos ni que sean los buenos, no, sino que nosotros tenemos la oportunidad de recibir la gracia de Dios, convertirnos, ¿no? Vemos, sentimos, notamos que estamos actuando mal, pues corregir esa situación. ¿Por qué? Por la cuestión de que debemos de buscar el poder compartir y poder estar en la presencia de Dios, pero no para la condenación, más bien para estar en la gloria con Dios, a sus pies adorándolo, alabándolo, o sea, como Él espera de nosotros, pues. El mensaje es la conversión, el mensaje es dejar lo malo y optar por lo bueno, como dice la palabra de Dios, el camino ancho, pues lleva la perdición, y muchos se van por Él, y el camino angosto, porque son los caminos, el ancho y el angosto, el angosto, muy pocos son los que entran, muy pocos son los que buscamos y tratamos de, yo no digo que soy bueno, soy un pecador sote, el más pecador sote de todos, pero trato y me esfuerzo de mantenerme y de corregir lo que es malo, pues. Y yo no nací malo, como todos no nacimos malos, pero sí tratar de vivir como Dios manda, pues. Nos damos cuenta en estos días, en estos meses, en este tiempo que nos ha tocado ver mucha muerte, mucho sacrificio de niños, mucha violencia, mucha falta de valores, mucha pérdida de valores, es un degenera en muchos lugares, vivir la vida loca, todo lo que da, y son manifestaciones que nos agradan a Dios, pues nosotros, muchas de las cosas, no nos espantan, a mí no me espantan, pero digo que mal estamos, o sea nosotros, nos pasó, vivimos una época anterior, cuando estaba joven, muy diferente, claro las cosas cambian, pero la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios no se hace añeja, ni pasó de moda, la palabra de Dios, y el llamado de Dios a vivir, la santidad, no ha pasado de moda, tratamos, trata, ahorita en la actualidad, ahorita ya lo que se está viviendo, es hacer a Dios a un lado, porque mucha gente piensa que la palabra de Dios, es obsoleta, que ya no sirve, pues no sirve para el que no la quiere, pero sabemos que un día, vamos a estar en la presencia, porque todos así como nacemos, todos así como estamos aquí, vamos también que tener, que morir, y vamos a morir, que es lo que quiero yo para mí, quiero ser la cizaña, o quiero ser el trigo bueno, el que se guarda, para estar en la presencia de Dios, o sea, yo voy a escoger, yo en mi persona, tengo dos caminos, el bueno y el malo, el bien o el mal, blanco y oscuro, el día y la noche, tenemos dos caminos, hay dos opciones siempre, lo agradable y lo desagradable, lo bueno y lo malo, la salvación o la perdición, en una pequeña reflexión, dice, fíjate que dice, es una parábola que se refiere a nuestro mundo, aquí las apariencias engañan, nosotros también somos tierra fértil, donde se puede sembrar cizaña, viene el enemigo, cuando no lo esperamos, y a veces sutilmente, envuelto en medias verdades, o para nuestro bien aparente, y sin embargo dice, estos dos campos diferentes, el mundo y nosotros mismos, están continuamente guardados, por el sembrador, él quita las hierbas, que crecen en nuestra tierra, nos protege, como plantas débiles, pero podemos dejar, todo el trabajo a él, debemos dejar, todo el trabajo a él, como dice San Agustín, el que te crió, sin ti, no te salvará, sin ti, o sea que no, no todos se lo dejemos, ahora sí que, sí, nuestro señor viene, y nos ayuda, ¿verdad? Y de este, y nosotros también podemos, darnos cuenta, de cuando está el, el enemigo cerca de nosotros, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Actuar, en ese momento, ¿verdad? Y actuando como, a veces, fíjese que, a veces esas personas, no necesitan amor, porque, porque ya, desde a un compadre de nosotros, también así le pasó, con un compañero de trabajo, que, pues también, no lo, no lo quería, y no lo quería, y él lo que hacía, que siempre lo bendecía, y le decía, buenos días, que Dios te bendiga, y que Dios te bendiga, y que, y el otro, entonces, ahí sus palabrotas, y, y, o sea, no lo quería, pues, yo creo que, ahí ahora sí que se hizo un milagro, porque dice que, después, empezó, este, como que ya no le hablaba tan fuerte, empezó a bajarle el tonito, a bajarle el tonito, y ya después, ya lo saludaba, dice, y ya después le empezó a preguntar, cosas de, de, de religión, cosas así, le empezó a preguntar, ¿verdad? Que, que pues, que aprendía, o que, o que sabía él, y entonces, y mi compadre le empezó a platicar, a evangelizarlo, de tanto, lo que estuvo diciéndole, dando bendiciones, siempre cuando el otro atacaba, pues, se lo ganó, y eso es lo que muchas veces, es lo que necesitamos. Sí, es que hace falta, hace falta experimentar el amor. o sea, darle amor, o sea, que si, no atacar también. Ni responder la agresión. Sí, porque no está eso de que ojo por ojo, y diente por diente, o sea, no, 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 es que como le dijimos hace rato, no sabemos lo que esa persona trae en su corazón. es que es un sufrimiento, pues, entonces, con esas palabras, con esa bendición que mi compadre siempre le decía, que Dios te bendiga, y, y te cuida, o sea, porque no sabía la razón, ya después, poco a poco, pues, hizo, y se hizo, o sea, hizo amigo de él. Se hizo buena amistad. Se hizo una, una amistad buena, y le empezó a evangelizar, hablarle de Dios, de la Biblia, o sea, empezó a contar, a platicarle, y hacerse amigo, entonces, ahí se acabó ya, se acabó ese ataque que le daba a él, ¿verdad? Mira, aquí en el catecismo de la iglesia, en el numeral 1264, dice, No obstante, en el bautismo permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado, como los sufrimientos, la enfermedad, la muerte, o las fragilidades inherentes a la vida, como las debilidades de carácter, etc. Así como una inclinación al pecado, que la tradición llama concupiscencia, o metafóricamente, en este latín, la concupiscencia dejada para el combate, no puede dañar a los que no la consienten, y la resisten con coraje, por la gracia de Jesucristo, antes bien, él legítimamente lucharé, el que legítimamente lucharé, seré coronado. Entonces, tenemos, o sea, nosotros vivimos, y estamos tan cerca de pecar, pero como tenemos libertad, nosotros podemos elegir, si hacer bien, o hacer mal, hacerlo negativo, o hacerlo positivo. Y claro, pues, tenemos la libertad, y nosotros podemos hacerlo, o no hacerlo. Sabemos que si caemos, en el mal, y lo practicamos, pues ya nos inclinamos, por lo negativo, y pues, de ahí vamos perdiendo la gracia. Hacemos cosas, que no le agradan a Dios, que no son buenas a sus ojos, y tratamos, bueno, nosotros podemos, corregir eso, podemos dejarlo de lado, y podemos inclinarnos, a buscar el bien, porque yo puedo hacerlo, yo puedo elegir, tengo la libertad, y tengo la fuerza, y tengo, la presencia de Dios, que me llama, me llama, y me lleva, a corregir caminos, pues, o sea, nosotros, no somos santos, pero tratamos de vivir, un estilo de vida, tratamos de alejarnos, tratamos de practicar el bien, y mucha gente, hace lo contrario, que porque así es la moda, que porque, para qué, que hay que vivir la vida loca, nosotros también lo escuchamos, y nosotros pudiéramos hacerlo, si queremos, pero no lo queremos, queremos más bien, agradar a Dios, respetando, sus mandamientos, respetando lo que él nos, invita a vivir, lo que a él le agrada, porque el mundo de perdición, es inmenso, es grande, y nosotros lo vemos, y lo escuchamos, en la televisión, noticias, en Facebook, tantos, tantos mensajes, que, que pasan, tanta muerte, tanta persecución, tanto, tanto asesinato, tanta violencia, tanta falta de amor, la falta de paz, la falta de amor, la falta de unidad, la falta de fraternidad, de respeto, no se respeta. Sí, fíjate que dice, en una, en este momento de imitación, dice, en el Papa Francisco, dice, este fruto será bueno, solo si se cultiva, el terreno de la vida, según la voluntad divina, por eso, en la parábola de la cizaña, Jesús advierte, que después de la siembra, de la cizaña, que esto significa, que tenemos que estar preparados, para custodiar, la gracia recibida, desde el día, de nuestro bautismo, alimentando la fe, en el Señor, que impide, que el mal, eche raíces, y eso es lo que debemos de evitar, que sí, como dices tú, caemos a veces, verdad, desde, pero, que no se quede ahí, sino que, no dejarlo, que eche raíces, sino, ahora sí que sacar, sacar esa hierba mala, verdad, también dice que, San Agustín, dice, comentando, esta parábola, dice, observa, que primer, o muchos son, cizaña, dice, y luego, se convierten, en grano bueno, y agrega también, dice, si estos, cuando son malos, no fueran tolerados, con paciencia, no lograrían, el laudable cambio, sí, así es, entonces, ahí, está, que nos está diciendo, San Agustín, nos está diciendo, que sí se puede cambiar, claro que sí, quitando, ahora sí, como dicen, dejar, si dejamos crecer, pero no dejarlo ahí, sino, hay que sacarlo, y como nos dice en la misma lectura, echarlo al fuego, echar al fuego lo malo, y lo bueno, quedarnos con ello. Así es, ni más ni menos, entonces, este, seguimos, seguimos aquí, este, pues en esta reflexión, y, y, y bueno, o sea, estamos, estamos practicando, y estamos tratando de vivir, de vivir, en gracia, tratamos de vivir, de acuerdo a como Dios, nos lo pide, y espera de nosotros, que no somos perfectos, que tropezamos, caemos, pero no quedamos, no quedamos tirados, no, no nos quedamos en el piso, no, sino que tratamos y luchamos, para levantarnos, y Él nos recibe, Él nos recibe, porque Él nos tiene la paciencia, nosotros también tenemos que fortalecernos, no, nos fortalecemos con su cuerpo, con la celebración de la misa, y con su palabra, y con el mensaje, que tiene salvación, para nosotros, entonces, tratamos y lucharemos, y vamos a seguir luchando, porque todos los días, es un día de lucha, pues, entonces, este, vamos a seguir, y uno, y uno, y uno, y ahora sí que hablando de arrojar las cizañas, sacar esas cizañas, deshacernos, deshacernos, pues, los vamos a invitar, también, a un, al nuestro, avivamiento, dos mil dieciséis, que está organizado, en la comunidad católica, de Alianza, no es presión, que es el domingo, veintiocho de agosto, a las dos pm, en el salón social, que es, SNTE, avenida, vía rápida, por la veinte de noviembre, poniente, veinte de noviembre, y nos va a acompañar, ¿verdad?, Omar Maitorena, Joan Carlos, el padre Miguel Ángel, y el grupo Libres, ¿verdad?, esto, los boletos van a estar en venta, en la parroquia San Martín de Porres, y para más información, está el número de teléfono, seis seis cuatro, seis veintiuno, veintiuno sesenta y tres, y seis seis cuatro, veintiocho treinta, dos ochenta y tres, cero ocho setenta y tres, y en librerías Paulinas, es el número seis seis cuatro, seis ochenta y cuatro, setenta y cinco sesenta y tres, y la cooperación va a ser de ciento cincuenta pesos, va a ser de adoración, alabanza y sanación, así que ahí está, miren, una invitación. Ahí está la invitación, y pues aquí les vamos a dejar en cabina, el, el, este, el flyer, y la cartulina, para que les den información, en Oxxo Banamex, los números de cuenta, tenemos, cuarenta y siete seis seis, ochenta y uno cero dos, veinte ochenta y ocho, doce noventa y uno, el otro número es el cuarenta y siete seis seis, ochenta y cuatro cero cuatro, veintiuno noventa y tres, sesenta y uno noventa y uno, del otro lado de la frontera, en, en este, en el Banco de América, unos minutos de oración en su hogar, es el número de cuenta, es treinta y dos, cincuenta y trece, guión, setenta y ocho, ochenta y cuatro, cuarenta y siete, este es su programa, Cristi Fidelis Laisi, en Radio Coinonia, ochocientos AM, por internet, triple W punto TJ Católico punto com, en un momentito, en unos segunditos, vamos a regresar. No se duerma. No se nos duerma. No se nos duerma. Despierta, camine, relájese, y en unos segunditos, estaremos nuevamente, con ustedes. Y volvemos. Y volvemos. Yo esperaba con ansia al Señor. Y Él se inclinó a mí. Y Él escuchó mi grito. Me levantó. Afianzó mis pies sobre la roca. Aseguró mis pasos. Me puso en la boca un canto nuevo. Me puso en la boca un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos al verlo quedaron sobrecogidos. Muchos al verlo confiaron en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Un dichoso el hombre que no acude a idolatrías que extravían con engaños. ¿Cuántas maravillas ¿Cuántas maravillas has hecho Tú? Señor Dios mío. ¿Cuántas maravillas? ¿Cuántos planes en favor nuestro? Eres incomparable. Intento decirlas. Intento contarlas. Pero superan toda descripción. Sacrificios y ofrendas no los quieres. Pero me has abierto los oídos. No pides holocaustos ni víctimas. Entonces yo digo heme aquí. En el texto se escribe de mí he de cumplir tu voluntad y yo lo quiero Dios mío. Llevo tu ley en las entrañas y proclamado el derecho a una asamblea numerosa. No he cerrado los labios. Señor Tú lo sabes. No me he guardado en el pecho tu justicia. He anunciado tu verdad. He anunciado tu salvación. No he negado tu lealtad y fidelidad. a la gran asamblea. Por eso, Señor, no me cierres las entrañas. Por eso, Señor, que tu lealtad, que tu fidelidad me guarden para siempre. sea, todo el año. La salvación de muchos depende de la oración de pocos Pío 12 Vamos a un corte y regresamos a Cristi Fideles Se le abrirá, encontrará Llamar y se te abrirá Para mí la oración es un impulso de corazón Una sencilla mirada al cielo Un grito de agradecimiento y de amor En las penas como en las alegrías Teresita Delicius Regresamos Se le abrirá, encontrará Señor, tú tienes palabras de vida Señor, tú tienes palabras de amor Y dime a quién iré ¿A quién buscaré? Y dime a dónde iré Sin ti Dime a quién iré ¿A quién buscaré? Palabras de vida Y dime a dónde iré ¿A quién buscaré? 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 Señor, tú tienes palabras de vida Señor, tú tienes palabras de vida Señor, tú tienes palabras de amor Y dime a dónde iré Y dime a dónde iré Y dime a dónde iré Sin ti Dime a quién iré ¿A quién buscaré? ¿A quién buscaré? Y dime a dónde iré Si tú tienes palabras de vida Y dime a dónde iré ¿A dónde iré sin ti? Bueno, pues ya estamos de regreso nuevamente aquí con ustedes En este es su programa Cristi Fidelis Laisi Bueno, seguimos aquí con esta reflexión Del Evangelio de hoy Donde nos dice el Evangelio Y nos recomienda, ¿no? Aquí en esta reflexión En este inicio Dice, pues aquí en esta parte Dijeron ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó No, no sea que al arrancar la cizaña Arranquen también el trigo Dejen que crezcan juntos Hasta el tiempo de la cosecha Y cuando llegue la cosecha Diré a los cegadores Arranquen primero La cizaña Y átenla en gavillas Para quemarla Y luego almacenen el trigo En mi granero Palabra de Dios Bueno Y aquí en esta reflexión Dice, bien importante Lo que son las cosas Y lo que nos recomienda Dice Procuremos ser donde quiera Y siempre buen trigo Y nunca cizaña Examinemos nuestros pensamientos Nuestras intenciones Nuestras palabras Y nuestra conducta En general Para que no Nos suceda Que creyendo nosotros Ser buen trigo En nuestra parcela personal Predomine la cizaña Si así fuera También con relación A los demás No seríamos Sino cizaña Y no buen trigo Por eso Decíamos nosotros Hacer un examen Por eso Nosotros Pues nos recomienda Que no veamos Más A las otras personas O sea Tener nosotros Cuidado más bien O sea Nos llama A dar A dar testimonio De que somos buenos Realmente Y nos lo recomienda En todo lugar En todo lugar Para que se vea Que somos Trigo No que somos Cizaña No aparecer trigo Parecer trigo Y resulta que somos Cizaña Es como un engaño En esta pequeña reflexión Dice Por eso debemos Orar y velar Para que no sembremos Con una mano Trigo Y con la otra Cizaña Dice Debemos dar fruto De conversión Para escuchar Estas palabras Del sembrador Dice La podaré Y pondré abono Para que dé Más fruto Si porque muchas veces Pensamos que estamos Haciendo bien Pero resulta que No estamos Tan bien Entonces Ese se refiere Que hacer ese examen ¿Verdad? Que a veces estamos Dando cosas Que parecen buenas Pero son malas O a veces O aparentamos O aparentamos Entonces Entonces Hay que Ahora sí que Hacer Un examen ¿Verdad? Un examen Y sobre todo Pues ahora sí que Hacer oración Orar Si pues fortalecernos Con la oración Y los sacramentos Para que demos Buen testimonio Y para dar Buen testimonio ¿Por qué? Porque Bueno Ya saben Y ya sabemos No Muchas de las veces Se nos critica Que porque somos En la iglesia O en el grupo Una persona Y ya saliendo Y ya saliendo de ese lugar Se nos dice mucho Y hasta los mismos Sacerdotes Nos han dicho No hagan eso O por eso Mire Vamos a ver Por partes El sacerdote Al final de la De la celebración Dice Vayamos Vamos a poner Y acabamos Y acabamos Y acabamos de salir De misa Y se me atravesó Una persona O se cruzó Alguien Y me intolero Y comienzo Con cosas Entonces hago Un mal testimonio Yo estoy dando Un mal testimonio Se está riendo Mi esposa de mí Porque a veces Me ha pasado eso Pero no digo Roserías O sea No digo Roserías Me intolero Porque a veces Digo Pues si llevamos prisa La gente no lo sabe Que vamos a algún lugar La gente no lo sabe Pero se me intolera Que a veces Ay Se ponen a platicar Carro a carro Cuando va a oírse uno Ya tiene El O hablar por teléfono O hablar por teléfono Le da más importancia Al teléfono Nos ha tocado ver Que se pase Y se detienen O van hablando por teléfono Y no ponen atención Y se pasan O se pasan O sea Ya no puede uno Estar confiado Pues Entonces Si uno tiene preferencia De repente pasa el carro Y dice uno Pues que no se respeta Pues No se respeta El tránsito O los semáforos Los aislamientos Pues Y pasan muchos accidentes Porque van metidos Y se nota Luego Que van Pues dicen Que van a multar Las personas Que miren con el teléfono Y va manejando Pero pues yo miro Bueno No me ha tocado ver a ninguno Que esté detenido Porque O que lo detienen Porque va hablando por teléfono Y lo vemos en todos lados Yo digo Pues está bien Le puede pasar a uno Pero pues yo Cuando voy a ver el teléfono Voy a hacer un mensaje Voy a recibir un mensaje Pues yo Yo de este Yo Yo me hago un lado Me detengo Y cuando yo miro Que viene una persona Así como desesperada Porque se nota Porque se nota Que viene muy recio Y viene queriéndose salir Y brincar a uno Pues yo me hago un lado Y pásale Pásale Le digo que le pase Y ya enseguida Ya me voy ¿Por qué? Porque eso puede provocar Un accidente O sea Viene desesperada la persona A lo mejor Tiene una urgencia O lo que sea Pero yo no lo sé Solamente Miro que viene así Desesperado Que viene muy recio Pues me hago un lado Y no hay ningún problema No pasa nada Ya si se quiere Y se estrella más adelante Pues yo no voy a hacer la causa Pero pues muchas de las veces Si sucede Y no es que sea mala la gente Simplemente nada más Que estamos viviendo estrés Todo el mundo estamos estresados La situación Nos provoca estrés El calor Nos provoca estrés La falta de alimento Nos provoca estrés La situación que se está viviendo Nos provoca estrés Desesperación Yo lo miro Porque yo lo noto Yo lo noto Y mucha gente ha comentado eso Estamos viviendo una situación de estrés ¿Por qué? Porque vemos Tanto desorden Porque vemos tanta maldad Porque vemos Y sentimos Tanto, tanto daño En las personas Y en los niños En esos niños Que últimamente Hasta los niños Tienen estrés No Hasta los animalitos El perro que tenemos Está estresado Dicen Ya ves que Es que yo llevo con el doctor Es que mi niño Se está comportando así Pues está estresado Está estresado Ándale No y sabes que El nieto Se estresa Se desespera el niño Y se quiere salir Del corralito Y nos dice Pues así de Con señas Pues se quiere salir A la calle Y si Lo sacamos a la calle Y tranquilito Lo vamos a llevar Lo llevamos a pasear O al mercado Y ya Llega bien tranquilo Hasta suderme a veces Entonces los niños También están viviendo estrés Y ni modo que se estresen Viendo caricaturas Pues es lo que hace O jugar con sus boquetitos El pianito El organito Que tienen ahí Para jugar No El niño se estresa Los niños se estresan El perro se estresa De estar amarrado allí Que no lo saca uno A pasear Y eso Pues que no le va a pasar A uno Cuando se está dando cuenta De tantas cosas Que le están provocando estrés La preocupación En otras personas O por otras personas Por los familiares Primero Y luego la situación A la que están expuestos Los jóvenes Las familias Los niños Niños inocentes Que han sido Víctimas pues De la violencia Y han resultado muertos Golpeados Pasan en el En el Face Pasan Pasan Personas que están Golpeando niños Personas que Están maltratando a los niños Eso sí La verdad que sí Y pues vemos la violencia Por todos lados Y es desesperante Híjole Pues es Si se estresa uno Se preocupa Se estresa Porque pues ¿A dónde vamos a llegar? Que ya mataron Allá en un lugar Balaceras por todos lados En otros lugares En otros países En otros estados También Viviéndose esas cosas De ahora Creo que hubo una Una balacera En un mercado En un centro comercial En Alemania En Munich Y también había Como nueve muertos Y en días pasados Otro atentado Ahí que cortaron personas Entonces Mira uno Tantas cosas pues Entonces dice uno Pues ¿Qué está pasando? Mucha violencia Mucha muerte Y pues eso nos estresa Y creo que nos preocupa Nos preocupa Porque estamos en situación Oración Oración Mucha oración Mucha oración Mucha oración Mucha conversión Necesitamos mucha conversión Rosarios El trigo Vamos a platicar Y vamos a platicar con él Ahí va a andar él Saludando Ahora sí que A los de Tijuana Creo que va a haber una celebración Ajá Quiere conocerlos ¿Verdad? Y creo que va a haber Alguna de este Evento Ajá Evento y todo eso Pero ahí va a andar ahí Él quiere conocer A los de Tijuana ¿Verdad? Pues ahí está la invitación Para que vaya a conocer A nuestro A su pueblo Ajá Nuestro señor Arzobispo de Nueva Edad Francisco Moreno Barrón Y pues seguimos Seguimos invitándole Recordándole Sobre este avivamiento Dos mil dieciséis Pues organizado Por la comunidad católica De Alianza Nueva Expresión Donde nos va a acompañar Omar Maitorena John Carlo Padre Miguel Ángel Sánchez Y el grupo Libres Es el domingo veintiocho de agosto A las dos pm En el salón social SNTE En la avenida Vía Rápida Poniente Veinte de noviembre Los boletos Están a la venta En la parroquia De San Martín de Porres Ahí donde está El Cristo de los Álamos Y en librerías paulinas El teléfono De la parroquia Aquí tengo dos Que es el Seis seis cuatro Seis veintiuno Veintiuno sesenta y tres Y está el otro Que es el Seis seis cuatro Veintiocho Dos Ochenta y tres Cero ocho setenta y tres Es el Dos ochenta y tres Cero ocho setenta y tres El de librerías paulinas Aquí tenemos el teléfono Que es el Seis seis cuatro Seis ochenta y cuatro Setenta y cinco Sesenta y tres El costo Va a ser de ciento cincuenta pesos Está barato Para recibir bendiciones Y sanación Y liberación Pues ciento cincuenta pesos Es poco Para la gracia Va a haber un momento De adoración Y va a haber sanación Que va a estar con nosotros En esa noche Y alabanza Y pues también seguimos Nosotros haciendo la invitación Esos corazones generosos Para hacer su aportación Voluntaria De grano en grano Dicen que la gallina llena el buchi Y pues nosotros De alguna forma Pues para mantener Y en ayuda Para sostener Y seguir adelante En este En este radio En esta sesión de radio Medio de evangelización Tenemos aquí Oxxo Banamex El número de cuenta es Cuarenta y siete seis seis Ochenta y uno cero dos Veinte ochenta y ocho Doce noventa y uno El otro número es El número de cuenta es Cuarenta y siete seis seis Ochenta y cuatro cero cuatro Veintiuno noventa y tres Sesenta y uno noventa y uno Del otro lado de la frontera En el Banco de América Unos minutos de oración En su hogar El número de cuenta es El treinta y dos cincuenta trece Guión setenta y ocho Ochenta y cuatro cuarenta y siete Recuerde Está en Radio Coinonía Ochocientos AM de su radio Por internet Triple doble u punto Tjcatólico punto com El teléfono en cabina Aquí en Radio Coinonía Donde lo van a atender Es el seis cero ocho Treinta y seis cincuenta y dos Háblenos 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 Te oíste medio rarona Bueno y seguimos Pues seguimos en esta reflexión ¿No? Compartiendo con ustedes Decía mi esposa Acerca del Del bautismo ¿No? Yo aquí en Aquí en el catecismo De la iglesia En el numeral Doce sesenta y tres Habla sobre el bautismo Miren El doce sesenta y dos Los distintos efectos Del bautismo Son significados Por los elementos sensibles Del rito sacramental La inmersión en el agua Evoca los simbolismos De la muerte Y de la purificación Pero también Los de la regeneración Y de la renovación Los dos efectos principales Por tanto Son la purificación De los pecados Y el nuevo nacimiento En el espíritu Bueno y aquí en el siguiente Que es el doce En el mil doscientos sesenta y tres Es por el bautismo Todos los pecados Son perdonados El pecado original Y todos los pecados personales Así como todas las penas Del pecado En efecto En los que han sido regenerados No permanece nada Que les impida entrar En el reino de Dios Ni el pecado de Adán Ni el pecado personal Ni las consecuencias Del pecado La más grave De las cuales Es la separación de Dios Y pues claro Pues que si estamos Separados de Dios Pues ¿Con quién Estamos? ¿Con quién nos juntamos? ¿A quién obedecemos? Tenemos Lo que es bueno Y lo que es malo Si estamos En gracia Pues estamos Para con Dios Estamos Obedeciendo Y recibiendo Lo que Dios quiere Y estamos actuando Y si estamos Del lado contrario Pues imagínense ¿A quién le estamos sirviendo? ¿A quién obedecemos? Rechazamos a Dios Y nos vamos Con el enemigo De Dios Por la cuestión De la maldad Por la cuestión Del pecado Digo Hay muchas veces Nosotros caemos En pecado Cometemos pecadillos Pero tratamos Y tratamos De enmendarnos Y tratamos Y buscamos La forma De no caer Nuevamente En ellos Por eso Está la reconciliación Por eso Está la reconciliación El sacramento De la reconciliación Ir a confesarnos Con el sacerdote Que es Jesucristo Y nos absuelve De nuestros pecados Hay pecados Graves Hay pecados Bueno En este año De la misericordia Pues nosotros Podemos ir A la puerta De la misericordia Y recibimos Indulgencias Recibimos Una indulgencia Nos confesamos Vamos a la Misa La celebración De la misa Recibimos La eucaristía Hacemos nuestra Confesión Recibimos La eucaristía Y se nos Perdonan Los pecados Es en este año Donde vamos A recibir Esa gran bendición Por ser el año De la misericordia Y estamos llamados Por Dios Que es misericordioso Que Dios Es amoroso Que es un Dios De perdón Y de amor Que nos llama A la reconciliación Y estar en gracia Para recibir Como dice aquí El Salmo 117 Dice La misericordia Del Señor Es eterna Entonces Imagínense En este año De la misericordia Y no aprovecharlo Pues vamos a buscar La manera De estar bien Con Él Y así Erradicamos Ese mal Pues que La cizaña Y tratamos De buscar La forma De ser Del trigo Agradable A Dios Para compartir Con Él Su gloria Para estar En su presencia Cuando Él Lo disponga Entonces Estamos llamados A vivir La gracia A vivir El amor A vivir El perdón A vivir La vida De amor Que Dios Es amor Y nos ama No le gustan muchas cosas Que hacemos Pero nos ama Y como dice Debemos cuidar Esa gracia Que hemos recibido En nuestro bautismo Que es un tesoro Lo que hemos recibido En nuestro bautismo Desde que Cuando estábamos Chicos Pequeños Pero hay que cuidarla De adultos Hay que cuidarla De adultos A veces también Se han bautizado Reciben la gracia Y mira como cambia la gente Parece que no Pero como cambia la gente ¿Por qué? Porque no es Porque están en gracia Porque es la bendición De Dios Y pues ya nos vamos a retirar Y los invitamos A que se mantengan En este su programa Con Padre Jeff En Morning Coffee Dios les bendiga Y buenas noches Me hiciste Para ti Señor Y mi corazón Anda inquieto Hasta que descanse En ti Dios Tú eres mi Dios Solo tú Eres mi Dios Solo tú Eres mi Dios Eres mi Dios Solo tú Eres mi Dios Nada Fuera de ti Nada me satisface Fuera de ti Nada me llena Fuera de ti Nada Fuera de ti Fuera de ti Mi vida está escondida en ti Mi libertad está escondida en ti Mi felicidad está escondida en ti Está escondida en ti Mi verdad Mi paz está escondida en ti Mi seguridad está escondida en ti Mi felicidad Está escondida en ti Mi felicidad está escondida en ti Amén Amén Mi felicidad está escondida en ti Está escondida en ti Mi libertad Está escondida en ti Mi felicidad Está escondida en ti Solo tú eres mi Dios Mi felicidad está escondida en ti 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!